El Museo Regional, que ha venido cumpliendo el rol de custodio del patrimonio de Tarapacá desde hace varias décadas, estuvo a punto de zozobrar después de las lluvias estivales, que obligaron a su cierre. Tuvimos con algunos problemas graves, particularmente lo que tenía que ver con mucho cableado en mal estado, que se retiró por instrucción del alcalde, el mismo vino aquí a supervisar el trabajo. Tenemos también el problema de los techos que se llueven, vienen siendo los dos problemas más graves, la posibilidad del fuego o la posibilidad de la destrucción de material por humedad. Obviamente la lluvia con lo que había pasado en el mundo nos da una lección también, lo que pasó en Brasil con el museo, lo que pasó en París, bueno, entonces tomé la decisión de si no, tomémonos un tiempo, revisen todo bien. Y así fue que el museo estuvo cerrado al público durante tres meses para reabrir de manera paulatina en la medida que estos problemas se van solucionando. Hoy día estamos en presencia de un proceso que es paulatino y es acucioso, que es la rehabilitación del museo y hoy marcamos la apertura de este proceso a la comunidad. Para realzar esta reapertura se invitó a dos artistas y quiqueños a presentar sus obras en la muestra denominada Samichatmarca, que en Aymara significa pueblo colorido. Abrimos el museo, el hall central del museo rehabilitado, con una muestra de arte, que es de dos, yo creo que a mi juicio son uno de los dos grandes exponentes de la juventud indígena. Patricio Yeco y Haroldo Jarilla presentaron una muestra que da cuenta de la cosmovisión andina a través de pinturas que reflejan sus tradiciones y que nos remiten directamente a una de las problemáticas del mundo de hoy. Está en todo este despertar de conciencia por todos los acontecimientos que están sucediendo y en la cosmovisión está todo ahí, digamos del futuro, por decirlo de alguna forma, de cómo hemos tratado a la madre tierra. Tras las lluvias, el museo regional necesitaba tramitar todos los permisos para realizar obras de intervención mayor, según señaló el alcalde, y recién ahora postulará proyectos para mejorar diversos aspectos que están al debe. Estamos con el proyecto para el pintado de la fachada y también con el proyecto para techar nuevamente este edificio patrimonial que pertenece al Estado de Chile, lo tenemos en comodato con la municipalidad. Entonces está en proceso de reparación el techo, donde hay unos fondos aprobados y es algo que yo estimo que dentro de este 2019 las principales amenazas que enfrenta el museo se van a ver recuperadas. Esta semana se licitó la instalación de la nueva red eléctrica en todo el ala sur del museo, en la planta 1, o en el primer piso, llamémoslo así, y por lo tanto tenemos esta sala en rehabilitación, se están diseñando las nuevas museografías, la nueva sala chinchorro. El trabajo no solo tiene que ver con la infraestructura, sino también con los equipos multidisciplinarios que se han incorporado al trabajo en el museo. Pasamos como de alrededor de 10 personas a 23 personas, se nos permitió ampliar, por ejemplo, los presupuestos mensuales del museo, tenemos un integrado bastante profesionales del área de la modelación y digitalización 3D, de la conservación, de la restauración, tenemos un ingeniero industrial, especialista en museografía. Entonces, la función que tiene un museo, nosotros recibimos las piezas de carácter de valor histórico, patrimonial, arqueológico, las investigamos, las salvaguardamos, las estudiamos de acuerdo a las diversas disciplinas. Tenemos el director que es arqueólogo, quien habla que es historiador, tenemos otra colega historiadora. Todo este trabajo se vio coronado por la muestra inaugurada a principios de julio y que estará vigente durante tres meses en la segunda planta del museo, Samichatmarca. Nosotros, junto a Patricio, estamos presentando una muestra pictórica con temática andina originaria, que busca un poquito poner en valor la esencia de lo que son los pueblos originarios, el rescate cultural, el patrimonio cultural. Como un popurrí, podría decirse, de recuerdos, vivencia, investigación también de lo que es el territorio. Los colores que se generan a través de todo lo que es su flora, su fauna, sus costumbres. Los artistas dan cuenta de las motivaciones que han tenido para adoptar esta línea de trabajo que, por primera vez, se expone en nuestra ciudad. Al principio era más como una búsqueda espiritual y anteriormente era más social a través del graffiti porque yo empecé pintando murales y graffiti. Igual he hecho en la calle, pero no partí en lo que es la calle, sino también me he podido expresar en ese medio, haciendo murales, yendo a encuentros de muralismo y cosas así. El trabajo, según sus autores, recurre a los códigos de la cosmovisión andina para retratar un mundo lleno de vida, donde florece un pueblo milenario y con él, su gente. En sus cuadros lo pueden ver y lo pueden sentir también, que tienen una conexión muy profunda a lo que se refiere a la Pachamama y a la cosmovisión andina, porque ahí está todo, está todo en códigos. El que sabe lo ve. Los artistas pretenden difundir distintos aspectos de esta cosmovisión que generalmente permanece oculta por la cultura dominante. También esa es una de las razones por qué esto se hace, para que la gente pueda ver esto y también es como una retribución también a todo lo que es los pueblos originarios que viven aquí. Ambos expresan en su arte la cultura aymara, la cultura acoya, lo que es vivir los cerros, como bien decía Patricio en sus palabras, y ellos vienen a darle sentido a por qué funciona el museo, porque el museo es como un espacio público, un espacio de educación, de reflexión, de reconocimiento. De este modo, el museo regional, además de reabrir sus puertas, también imprime un nuevo sello a la gestión que hoy encabeza su nuevo director. Eso es lo que estamos celebrando hoy día también, abrir el museo. Lo abrimos simbólicamente con esta excelente muestra, que para mí la mejor palabra es que es sobrecogedora. Gracias.